Destaco sobre todo, primero si comparamos con la del año anterior, la cantidad de gente, acá habría fácil 160 personas, el año pasado no éramos 30, como mucho 35 personas. Y aún que tuvimos un resultado espectacular porque vinieron dos empresas como oferentes a las empresas Kirchner y Zeppelin, Yesuba y Ginoidro. Bueno, esperamos, tengo una expectativa todavía que sea mejor en esta oportunidad, si bien hay mucha más cantidad de obras como alternativas. Como las obras se van a ir escalonando en su llamado a licitación, entonces le vamos a ir dando tiempo, digamos, resuelto a las empresas para que vayan armando sus propuestas y sus presentaciones. Ministro, estas obras, ¿qué impacto cuando se concreten van a tener en la economía argentina y en la capacidad de generación de energía? Y si usted piensa prácticamente, el total de estas obras significa el monto que invierte la Argentina anualmente en todas las obras de infraestructura que se hacen a lo largo y a lo ancho del país, tal vez un poquitito más, será un 20% más que lo invertido anualmente en infraestructura. Eso es muy importante en términos de inversión, son 19.000 millones de dólares, cualquier que haga un número muy sencillo relacionado con el Producto Bruto, con el presupuesto o con cualquier otro número de la Argentina, 19.000 millones de dólares de inversión en obras, si bien se van a hacer en 4 o 5 años, significan un flujo de recursos que tendrá la Argentina en inversión. Y eso para cualquier gestión de índole financiera que realice el país es un dato significativo, ustedes saben que la economía es expectativa, la economía es futuro siempre, entonces es un dato relevante más allá del ingreso, digamos, aritmético anual que signifiquen los 19.000 millones en 4 o 5 años. Bueno, soy del canal financiero de la Televisión Central de China, tengo una pregunta para el señor Ministro, es que en todo este proceso, se ha concluido el proceso solicitario de la mayor represa de Argentina, ¿cuál ha sido el resultado? La verdad es que es muy bueno, quisiera ser bueno para la relación, porque ha habido una empresa china que ha sido la ganadora, que ha sido Yesuba, estamos ya en los trámites finales, calculo los últimos días, tal vez 30, 60 días ya para resolver el contrato financiero, el contrato comercial ya está firmado y tenemos una enorme expectativa, hay una mucha expectativa en la zona de la construcción de la represa y estamos muy entusiasmados también por, de alguna manera, la relevancia que esta obra le da el Consejo para la Reforma. Ayer estuvimos con su Sherman, el señor Yu Shao Li, y la verdad que nos quedamos muy impactados con Ingero López, con el Ministro de Economía, de la relevancia que a esta obra, junto con los avances en el plan nuclear y también con lo que hace a la colaboración y financiamiento en materia de transporte, como es el ferrocarril Belgrano Carga, le ha dado la Agencia para la Reforma y el Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!